Es un nuevo hostigamiento que se presentó en zona rural del municipio de Puerto Libertador, esto en el departamento de Córdoba, en el que resultaron siete policías heridos. Los uniformados fueron trasladados a un centro asistencial en Caucasia, Antioquia. Así fue el ataque contra un grupo de uniformados que se encontraban realizando labores contra la minería ilegal en zona rural del municipio de Puerto Libertador, Córdoba. Esta acción terrorista se presentó cuando los policiales se desplazaban a realizar operaciones en el Bajo Cauca, en donde resultaron dos compañeros lesionados. Afortunadamente, el parte médico indica que están fuera de peligro. Hubo otros cinco compañeros que resultaron con algunas lesiones por aturdimiento, efecto de la explosión. Según las autoridades, los responsables del ataque serían integrantes del clan del Golfo. La unidad que hace operaciones contra la minería ilegal fue apoyada por la Dirección de Antinarcóticos, que también adelanta operaciones contra el narcotráfico en esta zona del país, en donde varias aeronaves llegaron para evacuar a los heridos y apoyar a aquellos que estaban siendo atacados. El gobernador de Córdoba, Orlando Benítez, rechazó el nuevo ataque contra la Fuerza Pública. Solidaridad total con nuestra Fuerza Pública en esta cruzada para mantener el orden y la seguridad en nuestro territorio. Desde toda la institucionalidad vamos a seguir actuando conjuntamente en todos los niveles por consolidar oportunidades, bienestar, pero sobre todo para afianzar la seguridad. Los uniformados heridos fueron trasladados a un centro asistencial del municipio de Caucasia, Antioquia. ¡Gracias!